cierto ya como que nada fue un ratito lo de dead stranding verdad o sea no es que lo quiera ni que lo necesite pero yo creo que si le van a meter ahí un tlc la historia vale la pena estar está muy chida pero como juego está tienes que tienes que entender que vas a jugar un juego raro me lo prestas bueno porque creo que sí lo jugaría prestado les llámate dos veces hace no ver creo que le presto el control al hermanito como juega por mí dice o sea igual el hermanito es bueno pero es matable no manches en el centro porque estamos los tres juntos y otra vez estamos ganando oye es un insulto para mí la noticia que viste de coronavirus había como un lado bueno así como de ah bueno ahorita se va a calmar pero no no lo leí por encimita yo soy de los que leen encabezados no lo encuentras y es como de por doble no sabías que la verdad de 10 formas de cómo no contagiarse eso sería la noticia que leerías si no dejas de salir de casa pensando así como de bueno yo nunca le he dicho que no diga groserías pero sí siente raro decirlas cuando yo estoy a bobo dijo pendeja así para ti mis hijos de la madre cabre de chingada no manches yo no decía eso cuando estaba pequeño bueno a su edad no decir decir verga fue como universitario ajá no bueno la prepa tal vez así vete a la verga o cosas así siento que ya era como un insulto porque yo tenía baneada la palabra porque porque era como se me hacía muy fuerte era como de hecho en la vida era como de wey nunca me digas verga porque era de las más mucho era la que lo triguereaba y aparte es de las más fuertes pero pues ya no como que la misma sociedad le bajó bajó de vergas a la verdad la palabra le bajó de huevos a la verga porque ya todo está vergas yo 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 cuando era chavito no me gusta decir wey wey a la fecha no me gusta que me digan wey o sea si son amigos sí pero con un desconocido llegue y me empieza a huelear si eres wey wey tú y de hecho amigos ya empezaban a empezar con el con ese modismo de decirse weyes y así y yo seguía llamándoles por su nombre oye jose antonio me puedes pasar eso oye jose antonio a ver compañeritos que quieres wey por favor o sea porque hay maneras más más maduras de con el niño era axel y alan y ellos pues ya traían ese estilo de decir wey y yo era más como de a no qué onda axel qué onda la que pedo wey yo y mario se le rompió el corazón no soy wey soy su amigo mario soy yo soy julián reconoces te gusta más que te digan julián julián no en esos tiempos pero ya me acostumbré a que pero ellos toda la vida te han dicho así no ellos toda la vida me han dicho julián y también no en la en la prepa me cambié el nombre a mario al parecer no es mi proveedor de playstation verdad sí fue su cumpleaños allí y no hizo nada hizo una carnita dejada como el responsable que es armó la pena allá en tepoztlán y ahora tú tienen por nada sí sí te creo y mosk es el dueño de tesla los coches no mames que ella es su vieja como son como caracteres raros y yo todavía no sé cómo pronunciar se llama x ae a 12 mosk la arruinaron la vida sí porque quisieron este los dos son bien raritos los aylen mosk en twitter tuvo un buen tiempo de avatar a este alfonse de full metal que me vale qué raro o sea es que el niño no tiene la culpa de que pasan raros y está bien que sean raros pero por qué no piensas en el futuro de tu hijo es como que le van a hacer la foto es una foto como con filtro de rapero no sé qué pedo dios mío pobre mío eso de genial y genial es ok que a no mames comunicar con la gente aquí es como un papa es como un papa pero bien chiquito es la favorita en estados unidos neta es la cerveza premium o sea tienes la la botline la bot es caca la botweiser y la botline son las más comunes allá son las baratas pero es que a los gringos les gusta la caca y luego tienes la corona y es como la es como una mierda la que cuesta como que serán 10 dólares más que la botweiser pero es corona y aquí la y aquí la y aquí la corona la la hacemos como caca no tienes que pendejar más allá sí mario pendeje a la gente madre Se las voy a tomar a los perros Se las voy a tomar a los perros Con esta Con esta chelea yo y mis animales Si me gusta la cora A mi me gusta pero con un chingo de limón y sal Y en el cora la caminata Me gusta chida Pero allá la idolatra Es como lo mejor para ellos Pero ahí te va De corona a sus cervezas Prefiero corona O sea Cuando íbamos a las fiestecitas Estas del Sigran Y podías pedir Te decían así ¿Cuál quieres? Tenemos Bud Light, tenemos Budweiser Y IPA que es la más asquerosa de la cerveza Y porque es como No sé si has probado alguna vez la IPA No, a IPA o nunca Se llaman IPAs Son las favoritas de los gringos también Son como cervezas ¿Claras? Son como de trigo, ¿no? Una madre así Está bien Bueno, a mí en lo personal Me cagan en la madre Me cagan esas menes Es que a ti te cagan las que son perfumadas, creo, ¿no? Esas son muy perfumadas Esa es la palabra Sí, Mario odia todo lo que es así Perfumado Que se ponga rímen en los ojos Que use mucho labial Que se maquille O sea, le guste Que se deje la barba Y que raspe A la hora de besar Que se dejen las nochidas peludas Peludas Perra es India Pale Ale Se caracteriza por ser una cerveza de alta graduación alcohólica Amargor y aroma intensos Amargo En el paladar Pero más allá de sus no sé qué Ya no pude terminar de leer A mí me gustan más las que ya de plano Ni siquiera la luz pasa a través de ellas Las oscuras ¿Te gusta la negra, o sea? Allá en Estados Unidos es raro encontrar oscuras Pero en los bares que tienen oscuras Es muy buena ¿Han probado la Hércules? No ¿La Hércules? Hércules Vamos a ir por unas Vamos Por la Rominsky Con una, con una queda Bueno, un tarro, un tarro ¿Un tarrito o dos tarritos? Tienen de zarzamora Ah, no, este güey se te transporta Tiene mal internet, creo Es un vasito Porque empalaga Sí, es que yo me voy más por oscura o clara Es lo mismo que me empalaga Ahora sí que cerveza es cerveza Mientras no tenga perfume Ni saborcito acá Que sepa culo, dice así Fuerte Que sepa chocolate A café No me gusta Esos me gustan A mí también Y te digo, en Estados Unidos tenían Bueno, ya en Lake Olsen Tenían unas de marshmallow Había una de Con cajetas O sea, te gustan las cosas dulces No perfumadas ¿Eh? Te gustan las cosas dulces No perfumadas Te gustan las cosas dulces No perfumadas Sí Ah, no mames Me morí ¿Te maté? Pero me morí Pero bueno Vamos ganando No es mucha diferencia ¿Y ustedes qué piensan de las bichas? A mí no me gustan Y chichilito Y toquen pala O sea, si te gusta Bien preparada Sí Con la salsa Así me puedo tomar Cualquier pinche cerveza fea Ok ¿Y tú sal? ¿Te gusta? No O sea, me gusta la cerveza normal Así sola ¿No te gusta que tenga ni gomitas? Pues no O sea, creo que nunca la he probado tampoco Pero tampoco se me antoja Sal, chilito Tamarindito No ¿No te gustaría nada más? Nada más para Tal vez, tal vez probarla Para ver qué tal sabe Pero así que a mí se me antoja ¿Puedes tomar una? Casi no La siguiente vez Vamos a este lugar Donde puedes armar tu bichela, güey La pruebas Si no te gusta Pues me la tomo yo Ok Me la tomo yo Pero tú no pagas Es lo que iba a decir Pero yo la estoy pagando, ¿no? Pero si para que no se despedice Me la tomo yo, dice Mario Con limón Con limón y sal No manches Ya metí en su cocina Y no a nadie Pues brinta, güey Si no es un hijo de la casa Se pintaron la cocina Y no hay nadie Le está valiendo verga a todos Ya les manché toda la cocina, güey Me metí hasta su cocina ¿Ahora sí vas a entrar Mario? Nadie me defendió Creo que dice que sí Sí Creo que sí Te unirás al siguiente compadre Ve, no manches Hasta allá estaba yo Hasta el fondo Se paró Las arañas Sí, sí ganamos Xenoverse ya se murió Ay, qué bueno Está parado inerte Está deprimido Es como, ¿qué me pasó? Mis poderes Acabo de perder mis poderes Yo creo que también se acaban de enterar de lo de Karen Sí, también Tal vez Xenoverse Tal vez estaba también conectado Por eso el Xenoverse Porque tiene varios verbs Xenoverse Xenoverse O tiene muchos senos Tiene muchos senos en el verbs Sí Entonces, este ¡Ah, hijo de tu Mario X! Pinche Mario hijo X Mario X Ahí es Ya, esa ya era Ese ya era mi nido Era ¡Qué perra! Pinche Mario X Mario X está lanzando un Kame Kame Han Pero valió que acá No sirvió de nada Su Kame Kame Han ¡Ah, verga! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Dreamy! ¡Dreamy! ¡Ah, me mató también! Y mataron a Dreamy cuando Dreamy me mató Y yo maté a Dreamy ¡Oh, se estaban ahí! Sí Yo de hecho yo lo No, yo lo maté Yo lo cogí, güey Ah, ok Digo, lo que importa Es que somos un equipo, güey Sí Creo que ganamos esta vez No sé, güey En lo que me morí Pintaron un chingo de azul Sí, güey No, no sé En lo que me morí O sea, porque yo era la barrera Que no dejaba que pasaran ¡Ah, valdades! Por nada, güey Por lo que te moriste, güey Porque me morí De hecho, fue ahí Pintaron su S Era la clave Pero no manches Es que casi siempre Como que les duplican los puntos A los que ganan, ¿no? Así de ser Diez Nah, a mí también me falta un chingo Para ser diez O sea, ya soy nivel nueve Pero pues también me falta un chingo Para ser nivel diez Pues sí, cabrón Esa es la vida Ah, está bien, está bien Así es la vida, ni modo Hay gente que muere Hay gente que no ¿Y ustedes lo bueno Que no salen de casa? Yo Yo Lo que tengo miedo Es lo que viene en junio ¿Qué? ¿Quién viene en junio, güey? ¿Quién viene? Voy a tener Voy a tener que ir Al aeropuerto Por mi madre Ah, sí No toques nada, güey Eso es cuando se va a poner rudo Va a llegar rodando En una de esas bolas De hamsters ¡Mamá! Súbetelo, burbuja, má ¡Métete! Y ya su mamá va adentro Y va a empezar así Su mamá ¡Ah! 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 Sí me da un poquito El aeropuerto Más que nada Pero pues nada más Vayanse bien tapados Y llegando a su casa Pues se desinfectan Chido Se bañan Queman su ropa Y se bañan, güey Y ya Queman la ropa No, güey ¿Es en serio? ¿Eh? Yo por eso estoy desnudo Todo el tiempo, güey Nada más tengo la playa de arriba Es body part O sea, no se supone Que con el jabón Se quita el coladín Sería más fácil No, de hecho no Tienes que frotar tu piel Con jabónzote Para que funcione ¿Así no está ¿Los perros? No No había tren Para los perros No, agarras ese De contra Contrapulgas, güey Y te lo tallas En tus brazos Y ya Sí Sí No ves Este Ajá Sí Estaba Sí Tú buena la pelea Ah, me mató Sí Los vecinos de abajo siempre dejan sus tenis fuera de la casa. Bueno, pues sí, dicen que el virus se pega a la suela, así que no sé qué más. Pero lo malo es que hay unos doctores que dicen que sí, y luego hay otros doctores que dicen que no, y luego hay otros doctores que dicen una cosa y luego otra. De que nosotros somos unos simples... Ajá, es como a quién le hago caso, o sea... Sí, me lo están diciendo dos güeyes que estudiaron medicina, no entiendo. Pónganse de acuerdo. No sé, güeyes, que voy a hacer lo que ustedes me digan. O sea, es el nivel de pánico que tengas, ojo, no sé. Pues es que a veces siento que no me cuido tanto y al rato ya me siento mal. Y después ya se me quita, me descuido y ya después otra vez me siento mal. Le digo, no mames, no me estoy cuidando. Es como... Es como decían, ¿no? Que los perros no se pueden contagiar, pero... Ah, entonces... ¡Eh, qué bueno! ¡Ah, pinche madre! ¡Eh, mi perro está vivo! No, espérense. Los perros sí se pueden contagiar, pero no pueden infectar las personas. Luego así era cuyo. ¿Pero qué? ¡Ah, pinche madre! ¿O viste, güey? Sí, güey. No sé cuándo ganar una pelea. ¡Ah, muérete, muérete, ya, muérete! ¡Quiero agatarse! Mario anda en la cocina, ¿verdad? ¡Mario está aquí! ¡Hachificada! A ver, que te esconde atrás de ese campo. ¡Huele ya! ¡Muéres! Me quedé un buen rato ahí, güey. Sí, no mames, duraste un buen rato. Pintaba la zona. ¡Mírame, rosa de la zona! ¡Ah, ya está amarillo, güey! ¡Ya volvió a ser quesito! ¡Ya no expecto! ¡Ay, no manches! Pero gasté un buen 10 segundos, ¿ya? ¿Ya pa' qué? ¡Eh, no mames! ¿Qué tipo hubiera sido poder hacer bromas? ¡Mira, ya me vine en toda tu casa! En el Splaffest. Quiero decir, ya me vine en toda tu casa. Con toda tu mayonesa ahí. Vine a tu cocina. ¿Y cuándo es el Splaffest? Te bajé en la sala, en la cama. ¿Cuándo? ¡En dos semanas! Ah, tú ya faltan chingos. No mames, esa cosa revienta muy fuerte. De hecho, aunque a mí me gusta mucho el color azul. Casi los Pokémon azules no me han gustado. O sea, de Kyogre a Gravron. Pero a Gravron. Ya no hubiera sido chido en azul. Ándale. Pero es que me gusta más el diseño de Gravron. Porque es el Vigitaurio y Kyogre no me gusta. ¿No te gusta que sea Keiko? Sí, exacto. ¡Yi! ¡Ah, no mames! ¿Qué pido? ¿Fuiste tú? No. Ah, no, Mario X eres. Tú estás en mi equipo ahora. A ver, ¿por qué no vas a violar su cocina como la nuestra? Porque aquí no me están permitiendo llegar tan lejos. Y me van a dar un frijito. De hecho, nos están manteniendo a rayita, ¿eh? O sea, ni siquiera podemos avanzar. David no me deja avanzar. Ah, sí, pues voy a avanzar así. Vámonos, Mario, yo te cubro. Vámonos, todo recio. A la cocina. A la cocina, a la cocina. Vas, vas, vas. A la sala. Ya te mataron, ¿verdad? Llegó nada más al porche. Güey, se supone que yo cambiaba en ti, güey. A ver, voy contigo. ¿Qué pido con el francotirador? ¿Qué está ahí? A ver, a ver, a ver. Yo te cubro, güey. Llega a la sala, llega a la sala. La sala, güey. Vamos a la sala. Ahora tengo que sacar el timbre. Ah, no, mames. ¿Qué pido con esa barrera? El francotirador. ¿Qué pido? Nos separaron, güey. Nos separaron porque pusieron como una barrera. Está bien cerdo el francotirador. No manches, ¿dónde estás? A ver, voy atrás de ti, güey. ¿Ya te mataron? Estás súper cerdo, güey. Y ese güey si nada más está ahí como aguilita, eh. Ah, te ve, te ve. Ve, ve, ya me traigo. Ya me mató. Ah, no manches. Mata. Está muy... Aparte se esconde. A ver, Magui. Yo te sigo, güey. Yo te sigo. Ah, ese güey no pinta, güey. Ese güey se encarga específicamente de matar a cualquier vato que siga. Intenta acercar a la pintarte. ¡Genial! ¡Cabrones! Sí, sí, ni bien. Nosotros son más como de... No, no, me dieron. Me dieron, me dieron. Genial, genial. Genial. ¡Venga! No, pues ya se acabó. Ya ni siquiera pinta un güey. Ya se quedó ahí parado en la meta. Sí, ya dijo no, güey. No manches, no. ¿Qué fue esa masaje, güey? Como un 80% seguro ellos. 72. Hay morado en la entrada del nivel de la base, güey. Sí. 17% guau. Mira, yo fui el mejor jugador, güey. ¿Qué? ¿Cuatro? ¿Es nivel cuatro? No. Creo que David ya no entró en este. Creo que sí fue el último. Está bien. Le dije. Sí, él sí fue. Él sí fue. A mí también se me fue. Ya era el último y se me fue. Está bien. Solo espera que terminemos este entonces. Nosotros sí entramos. Creo que nos volvimos adictos. No, pues nos pasa como siempre. También en Smash. Luego estamos uno más y ya. Pero ahora sí hay que salirnos cuando termine. Tiene esa... Eso sí se lo voy a reconocer. Tiene esa pequeña función de que mientras juegues con amigos es muy adictivo. Sí, porque siento que si estuviera jugando esto solo no lo jugaría por gusto. O sea, como que siento que no. Siento que es más de... De sí, de jugar. ¿Y tú juegas con Abby, David? ¿O juegas solo o cómo juegas? Él juega solo. No, no juega Abby. También era su primera vez con nosotros. ¿Ah, sí? Ah, yo pensé que Abby también era de las que ya había jugado muchas veces. O sea, pensé que ella se había comprado el juego. ¿O sí tenía el juego? ¡No! ¡Ay, güey! Todo emperrado. No, pero es que yo había pensado... No, no se lo compró. Sí, es que yo creo que había jugado. No, no ha jugado. Pero es que... ¡Que no! Pensé que la había comprado ella. Ya, lo dije. ¡Wow! Ayer necesitaba dormir. Aguita, dormís, viejo. Ayer necesitaste la fiesta de 20 minutos. Bueno, es que mañana nadie trabaja. ¿Con que mañana nadie trabaja? No, manch. Yo debería estar durmiendo, trabajando ahorita. Yo tengo que editar estruñas, neta. ¿Ahora cuáles van a salir? De las ojos. ¿De las ojos? ¿De las ojos? ¡Qué raro! Güey, está súper bien porque... ... no hayan salido dos. Pues sí, supongo. Digo, qué raro, pero sí. Supongo que tiene sentido. Tiene sentido que sea... Güey, sacamos las netas de Yooka-Lay. Un juego que... ... es un artista raro. ¿Pero cuándo salió Yooka-Lay? 2017. Ah, bueno, no. Sí, fue raro. Pensé que era un juego de apegas ahorita. De hecho, estamos acordando que ahorita las genonetas no van a ser de juegos actuales. O sea, cuando tengamos chance de jugar un juego actual, no vamos a hacer nada. Ah, o sea, genonetas de juegos así... Pero van a ser genonetas de cualquier juego. ¿Retro? ¿Puede ser de Crash? Si las escribes. No, van a ser de Alice. ¿De Alice? ¿Mátame a Return? ¿Una de Resident 3? ¿O una de Resident 3? Bueno. Pues sí, ya puedes hacer un review. Podría hacerlo, pero todavía no lo termino. Yo tendría que jugar. No puedo criticarlo, solo bien. ¿O sea, cómo? Yo creo que ya con lo que llevamos jugado se puede criticar bastante. Sí, pero... Mira, yo llego a la parte donde dice Mario y ya, y la hacemos, ¿va? Es que yo no puedo criticarlo hasta que lo juegue porque, digamos... ¿Ves las genonetas que armamos de Resident Evil 2? Ajá. Ya que lo jugué yo y lo acabé y todo... Dice, para mí es juego de año, dice Mario. Tengo una opinión muy diferente del juego. Y ya tengo más cosas de las que hubiera querido poner en el juego, la verdad. Y la de... La de Sieno... Y la... Y esas, ¿no le hiciste tú esas? Creo que sí. Es que estoy pensando... No, la de Sieno Mario, ¿no? La de Sieno 2. Por eso digo que... Ahorita se me hubieran ocurrido más cosas. Uy, no mames. Ahora sí perdí, no mames. Nada mames. Yo entré a perder, nada más. Pero está bien. Está bien, está bien. Ya, entonces ya fue... Ya volvió a ser, este... Otra vez de pago, ¿no? No, hasta mañana a la Sieno. Bueno, sí, mañana. Pero ya, obviamente, ya no voy a jugar mañana. Estoy a mil puntos de ser pro. ¿Estás qué? Ya es mañana. Estoy a nada de ser pro, pero... Ya, hasta aquí. Ya, ya me salí. Qué bueno que dijiste hasta aquí. Hubiera sentido mal que no me hayas llegado por mi culpa. Mil puntos. Ah, no manches, no. Todavía te falta un chingo. Pensé que te decías 80 puntos, mil puntos. Y todavía es mucho. Nos vemos en el... Esto fue un nuevo show. Nos vemos en el siguiente capítulo de ese número 9. Donde hablaremos de puta, de juegos y de amigos. Del pasado. Bye.